Oye, qué linda esta taqueta, ¿la compraste en Miami? No, la compraste en Santiago. No, entonces la compraste por Internet. La compré acá en el Aulet de San Pedro. Las mejores marcas están más cerca que nunca. Ven a Arauco Premium Aulet San Pedro. Te esperamos con marcas premium a precios Aulet durante todo el año. Los mejores precios están en Arauco Premium Aulet San Pedro. Ruta 160, kilómetro 10, camino a Coronel. En Tijalos Andes, hacemos las cosas de forma diferente. Nuestra vocación de servicio nos hace ser líderes y pioneros en la entrega de bienestar social en Chile. Porque el 65% de nuestros excedentes se utilizan en el desarrollo de más y mejores beneficios. Porque transparentamos los resultados de nuestra gestión con nuestra cuenta pública. Porque somos la única caja de compensación en Chile poseedora del sello Propine. Nuestra razón de ser son nuestros afiliados. Conoce más en cajalosandes.cl, cajalosandes, para que juntos vivamos mejor. Hola, seguro que vas camino a la oficina pensando en las mil cosas que tienes que hacer hoy. Pero, reflexiona un poco. ¿Te das cuenta de que tu casa permanece vacía la mayor parte del día? Entonces, ¿quién cuida tu casa todas esas horas que tú no estás? Nosotros nos encargamos. Confía en ProSegur Alarmas y obten hoy la red de protección más completa del mercado con una promoción imperdible. Quita alarma con verificación de imágenes con 50% de descuento por 3 meses. Más 2 detectores infrarrojos sin costo. Cuida tu hogar. Llámanos ahora al 600-588-1000 o visita ProSegur.cl. En marzo las empresas van por el poder. Poder avanzar, poder innovar, poder ser eficientes. Dale poder a tu emprendimiento con Defontana Software ERP 100% Web. El software administrativo que impulsa a las empresas en su crecimiento. Todos los ERP Defontana incluyen factura electrónica. Además, este mes con bono marzo de un 30% de descuento. Querer es poder con Defontana. Porque Defontana es poder para las empresas. Pide tu demo en defontana.com o al 800-386-100. Ven a la gran feria de crédito de Salazar Israel. Desde el 17 al 20 de marzo, ven y aprovecha de renovarte con 24 meses sin interés. Bonos millonarios y 100 mil pesos en combustible para que disfrutes tu nuevo vehículo. Ven a la gran feria de crédito de Salazar Israel. 21 marcas de vehículos nuevos, más de 800 usados y hasta 72 meses plazo. Te esperamos desde el 17 al 20 de marzo, en todas nuestras sucursales de... ...Santiago, San Felipe, Talca, Concepción, Chillán, Los Ángeles, Temuco y Valdivia. Los seres queridos para vehículos barcados en vitrina. Centro de Eventos Beneplácito. El lugar ideal para la realización de tu matrimonio. Cena de empresas o fiestas familiares. La fusión perfecta de un entorno natural privilegiado con un servicio de banquetería de alta calidad. Visita nuestro sitio web www.beneplácito.cl y cotiza en línea. Ubicados en el kilómetro 15 de la ruta que une San Pedro de la Paz y Coronel. Somos el concesionario oficial del Estadio Italiano de Concepción. Tiempo para el descanso. Fin de semana en El Conquistador. Fugas.cl ¿Sabías que después de un sismo o terremoto se generan miles de filtraciones de agua en nuestros hogares o industrias? Si ha aumentado el consumo de agua, si vives en departamento y afectas a tu vecino o tienes filtración en tu piscina, esto ya tiene solución. Fugas.cl Somos expertos en localización y reparación de fugas de agua y gas. Contamos con la tecnología más avanzada del mundo para detectar todas las filtraciones y a un muy bajo costo. Fugas.cl Llámanos al 600-831-0022 o visita nuestra página web fugas.cl Tiene un evento familiar y quiere hacer algo diferente. Ya está hoy en día disponible la exquisita carne de jabalí en supermercados Jumbo Oriente de Santiago. Viene precondimentada con aceite de jabalí. Un exquisito sabor gourmet, muy fácil de preparar al horno o a la parrilla. Atrévase y tendrá un novedoso y exquisito banquete. Visítenos en www.spiedojabalí.cl Sus consultas al teléfono 7453-4958. Visítenos en www.spiedojabalí.cl Visítenos en www.spiedojabalí.cl Visítenos en www.spiedojabalí.cl ¡Suscríbete al canal!